Música ¿Qué tal? Todos seáis más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona Voy a volver a hablar del juego corto, voy a hablar ahora hoy un poco de las cosas que suelo ver y las consecuencias que eso tiene para el movimiento en sí y como con unos cambios pequeños de lo que es la colocación así podemos facilitar un poco el éxito del golpe Vale, entonces hablamos en el último vídeo de la posición de la bola Yo la quiero ver para un golpe estándar más bien centrada Lo que veo entre muchos alumnos es una bola excesivamente situada a la derecha más bien alineada con el empeine del pie izquierdo Lo que hace muchas veces eso es que el jugador acabe con las manos excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo, varilla demasiado inclinada hacia adelante y lo que hace para el ángulo, la relación entre el torso de la mano y el antebrazo es que está prácticamente recta, casi arqueada la muñeca ¿Qué pasa? Que desde la perspectiva lateral se verá mejor que si tengo las manos excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo y la muñeca izquierda arqueada es muy fácil ver que la cabeza del palo se meta hacia atrás ¿Vale? Al empezar un poco arqueada la muñeca tiende a querer arquearse más ¿Qué pasa? La cabeza del palo ya empieza a ir atrás el hecho de tener la cara, perdona, la muñeca arqueada hace que se resten grados se resta el loft y así tienes el doble error de tener la cabeza del palo excesivamente atrás con pocos grados entonces ¿Qué pasa? Que un golpe desde ahí pues simplemente iría a la derecha pero luego al repetir eso muchas veces pues el juego ya empieza a rotar excesivamente las manos y los antebrazos para corregir, tiende a querer hacer esto también para corregir un poco la alineación de la cara respecto al objetivo y ya todo se empieza a estropear ¿Vale? Entonces, si hacemos un breve repaso de lo que vimos en el último vídeo quiero ver la bola más centrada, bola más centrada, menos inclinación de la varilla la punta del palo encima de la bola, nariz también así empieza esa consecuencia con un poco de ángulo entre el torso de la mano izquierda y el antebrazo y eso se intenta conservar en la subida ¿Vale? Y así tengo la cabeza del palo más delante delante mío, la veo, no la pierdo de vista está ahí delante, guarda mayor relación con el objetivo y así es mucho más fácil que la bola vaya hacia el objetivo ¿Vale? Entonces es muy importante la posición de la bola y las consecuencias que eso tiene muchas veces para la orientación de la muñeca izquierda y así la trayectoria de la cabeza del palo en el arranque lo cual tiene mucho que ver con cómo se alinea el palo con el objetivo en la bajada Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros Adiós Muchas gracias por haber visto el vídeo Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo Muy bien, muchas gracias